En Veracruz, una de las prioridades es trabajar y contribuir al bienestar de nuestra gente. Como parte del programa presentado por el gobernador Javier Duarte de Ochoa durante la visita al Papa Francisco en el Vaticano, en un esquema especial de alimentación para la población de escasos recursos, el DIF Estatal entregó 1.100 cenas navideñas a familias de la Sierra de Zongolica, beneficiando a 11 municipios. Así, fomentando la convivencia en esta época decembrina, se extienden los programas alimentarios de nuestro Estado. Los municipios visitados fueron San Andrés Tenejapan, Tequila, Atlahuilco, Tezhuacán, Magdalena, Los Reyes, Mixtla de Altamirano, Tehuipango, Soledad Atzompa, Astazinga y Tlaquilpa. En una iniciativa conjunta, la prosperidad de los veracruzanos va para adelante.